de la ciudad de Andrés Roemer. Y ámbitos de economía, derecho, filosofía. Pero hoy específicamente queremos hablar, Andrés, de la ciudad de las ideas. Acabo de terminar en Puebla este gran festival que tú organizas. Y en primer lugar te felicito. Porque traer a México tantas mentes brillantes que hablen de tantos temas distintos no estaría fácil. Y menos emplear tus vacaciones en trabajar en vez de descansar. Entonces, Andrés, ¿qué es la ciudad de las ideas? La ciudad de las ideas es un movimiento, es una inspiración, es un proyecto para empoderar al ser humano. Para realmente defender la ciencia y por qué no hemos hablado de prosperidad incluyente. Hace muchos años se me ocurría hacer un proyecto donde invitarmos a un grupo de gente para hacer realmente un club. Un club de gente inquisitiva, rebelde. ¿Por qué no decirlo? Rebeldes con causa. Que cuestionaran por qué las cosas son como son y por qué no hacerlas diferentes. Se las llevé a un grupo de empresarios y por supuesto Ricardo Senasplego inmediatamente dijo, esto me gusta, vamos a apostar en lo mismo. Hicimos una sociedad, lleva ocho años y se conforma de cuatro elementos. Uno, repito, que es la cabeza, es ciencia, es la propuesta de humanismo, pero que expulsa y transmite ciencia. Otro, que las ideas se lleven a la acción a través de una mano izquierda, llamémoslo así, responsabilidad social, que se llama Gifted Citizen. Es un proyecto donde la gente propone ideas que puedan cambiar la vida de 10 millones de personas en los próximos seis años. Y otro que ahora hacemos, que es The Peach Palace Event, con el Reino Unido, con el Príncipe Andrew, con el Duque de York, donde realmente haya emprendedores que quieran cambiar también al mundo. Y todo esto se conforma de cuatro elementos muy rápidos. Otro, un grupo de artistas, porque la creatividad es elemento esencial, es entretenimiento inteligente. Otro, policy makers, gente que hace políticas públicas, tú eres un experto en esos temas, y puede ser del gobierno o del sector social. Y el cuarto ingrediente realmente que cobija todo esto, tiene que ver con la colectividad, con un sentir de que todas estas cosas estén cobijadas por ser parte de un cambio en el mundo. Lo que hemos llamado prosperidad incluyente, el Grupo Salinas. Porque mira, Andrés, yo en las ciudades ideas he escuchado, digamos, ponencias tan importantes como la detección del cáncer en una muy temprana fase a través de la sangre y del propio celular. ¿Por qué es otro? Entonces uno dice, bueno, esto lo debe de saber todo mundo. Otras cosas tan distintas como la importancia de los murciélagos para que estemos viviendo como vivimos, o sea, para que se fertilice la fruta, los campos, y para que no haya tantos mosquitos, porque las toneladas de mosquitos que se comen los murciélagos todas las noches nos ayudan a tener una menor población de ellos. ¿Cómo hacer, Andrés, para que estas ideas tan interesantes, tan informadas, tan novedosas, lleguen a más gente? Pues es a través de las nuevas ideas. De hecho, es abrirnos el mundo. La palabra wonder, sorprendernos. ¿Por qué amamos? ¿Por qué los celos son importantes? ¿Por qué nos creamos enemigos? ¿Por qué nos mentimos a nosotros mismos? ¿Por qué nos duele tanto a veces la ansiedad, la ansiedad del estatus? ¿Por qué es importante entender la vida de los murciélagos y de los mosquitos y del universo? Abrirnos, abrirnos la mente. Y no es pensar fuera de la caja, es que no hay caja, es no creer todo lo que piensas. La única manera de transformar a la sociedad, de realmente tocar vida según este proyecto, no es a través de leyes, ni decretos, ni de hacer bardas, ni manejar drones. Es a través de generar una mente inquisitiva que diga, bueno, ¿y por qué? A ver, si Esteban, tú no hubieras sido hombre y mexicano y a lo mejor de la religión que eres, y si no hubieras tenido a los padres que tuviste, y creo que son 11 hermanos, ¿no ustedes? 11 hermanos son 11. Y si hubieras vivido una familia de dos, ¿cómo verías el mundo? Vamos a salirnos de nuestros zapatos, meternos otros, abrir la mente y estar dispuestos a no creernos todo lo que pensamos y con esta mente inquisitiva a transformar el mundo con proyectos. Ahora, tú viste puros ejemplos que me encantan, el de la sangre, el de los murciélagos, el del universo, etc. Esta es la ciencia, esto es lo que está generando la prosperidad y ese es el elemento. Y la gente que va tiene que vivir experiencias. Hoy los jóvenes, si la gente no quiere trabajar en un puesto que tenga esta función pública, no. Quiero vivir una experiencia, quiero que mi vida realmente tenga un significado. Y ya vamos en el octavo festival y me encanta saber que además Esperanza Azteca, que tú tan dignamente has dirigido, pues ha estado en todos. Ha estado presente en todos. Desde, en los siete, en los siete de los ocho. Gracias por la invitación y sobre todo porque el mundo entero conozca, ¿no? Lo que está haciendo México en ese terreno. ¿Por qué siempre ha sido en Puebla, Andrés? Mira, hicimos una evaluación con varias entidades federativas que tienen que tener determinadas condiciones y características. Por supuesto, infraestructura hotelera, carretera, aeropuertos internacionales, universidades, etc. Lo de las universidades es más importante, lo que parece, porque Puebla es el segundo estado en la República con mayor capital humano y social. Los clústeres educativos son fundamentales. Segundo, que hay una disposición del gobierno y de los poblanos. Aquí fue enorme desde el principio, pero sobre todo con el gobernador actual. Y justo hay que verlo a mediano y a largo plazo. Hay que hacer un proyecto importantísimo. Y tercero, el patrimonio cultural de lo que es Puebla. Los sabores. Hemos recibido más de 500 personas extranjeras. En este último vino el editor del Chronicle, el director de Wire Magazine. Líderes influyentes de todo el mundo que se den cuenta del sabor de México, del color de México. De la hermosura de Puebla. Y Puebla es el ejemplo. Sin duda. Todo el mundo además sale con un kilo de más por la maravillosa comida poblana. Ahora, también hay un secreto en el proyecto, como deseamos experiencia. Si yo lo hiciera en la Ciudad de México, y muchos son capitalinos, entrar a una conferencia y no ahorita vengo, voy a ir a una comida, regreso, tengo esta cita. ¿A qué hacemos un tipo de escaparnos de nuestra cotidianidad? Correcto. Andrés, algo bien importante, a mí me llama mucho la atención. Yo he visto a muchos ponentes de San Francisco. Y yo creo que es bien importante que gente de ese tamaño conozca México, conozca lo que estamos haciendo los mexicanos. Y, por otra parte, tú eres consul de San Francisco. Se me hace una forma muy moderna de ejercer tu función, porque tengo entendido que además trabajas en vacaciones. O sea, que en tus vacaciones es cuando vas a la Ciudad de la Cidencia. Bueno, tú me conoces perfectamente bien, Esteban. Somos amigos desde hace muchos años y he tenido ese honor para mí. Y desde el momento que me nombraron, lo primero que hice fue revisar la legislación. Y la ley de servidores públicos de sus responsabilidades administrativas, dice en su artículo 45, fracción 11. Oye, si eres consul o embajador, cuidado, no puedes trabajar en algo que sea de tu interés en tu propia jurisdicción o en otra en el extranjero. Pero en México lo podrás hacer siempre y cuando sea en vacaciones y sea, por supuesto, cuando no estés laborando. Entonces, con base en ello siempre hemos cumplido atentamente la ley. Pero yo me fui a San Francisco en parte para servirle a México porque tenemos este network. San Francisco ahorita es como era el Rose Gold, como hace 100 años ahí estaba el oro. Ahora San Francisco, podríamos decir que Tel Aviv, por supuesto el área de Boston. ¿Por qué no decirlo de alguna u otra manera? Pues está empezando Chile. Hay dos que tres lugares en India, pero son el lugar de las ideas de la creatividad y son los inversionistas para México. Entonces dije, bueno, yo puedo ayudar aquí, conozco este network y por supuesto, todo lo mío para el servicio a mi patria, porque al principio está esa responsabilidad. Pero yo no lo veo como un trabajo, yo creo que es como un servicio. O sea, estás construyendo en México, en la Ciudad de las Ideas, algo similar a TED Talks, algo similar a Davos, o sea, un momento en donde la inteligencia, me atrevo a decir mundial, se congrega a discutir temas profundos, filosóficos, económicos, astronómicos, sexuales, religiosos. Oye, el debate que se dio sobre la... La despenalización de la marihuana. Yo creo que ha sido... Todas las drogas, sí. El debate hasta ahorita más informado, más respetuoso y más, digamos, diverso. Qué bueno que lo sacas, ¿no? Porque siempre es bueno aclararlo. Esta es una organización no ciudadana, este es un trabajo honorario que yo hago, lo cual lo hago con una gran pasión. Sí, a veces, cada vez que termine esto, digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Es demasiado exhaustivo, es muy cansado. Sin embargo, al final es una gran satisfacción que la gente se mueva. Y sin duda alguna, como tú dices, pues México es la capital del mundo. Te comparto y lo digo con... Pues, porque así es, no por ningún tipo de presunción. Ahorita fue categorizado por los tres festivales de ideas de inteligencia más importantes en el mundo. El primero en Iberoamérica. ¿Por parte de quién? Pues, esto lo hace Wired Magazine y también fue en la... O sea, Wired Magazine salió La Ciudad de las Ideas. Yo creo que lo mencionaron en el festival. Como uno de los tres. Lo mencionaron en el festival de ellos en Inglaterra y también lo mencionaron y se invitaron en un festival que se llama Burning Man. Entonces, bueno, pues, la capital del mundo, de las ideas, que sea Puebla y que esté en México y que se llenen los hoteles y que se sepa que aquí estamos a la vanguardia, estamos proponiendo. Y el orgullo de ser mexicanos, porque hay un segmento de mexicanos, ¿no? Ese segmento es bien interesante, ¿no? Este año tú llamaste a toda la conferencia What's the Point? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de poner esa sección de mexicano, mexicanos? Tenemos tres segmentos que son muy particulares, que no hay en ningún otro festival. No está en Picnic en Holanda, ni en DLD en Munich, ni en Davos, como tú lo mencionaste, ni en Pop Tech, ni en TED, etc. Y uno de ellos es Mexican, es mostrarle al mundo lo que está haciendo México para transformar a millones de personas, como Gifted Citizen. Una idea tuya que pueda impactar a 10 millones de personas en los próximos seis años. Estos mexicanos son un ejemplo, es un orgullo, es una inspiración para todo el mundo que va, pero que todo el mundo sepa del orgullo de lo que exporta, de lo que es y de lo que significa México. Otro es una cosa que se llama Wonderyty, niños menores de 18 años, que está curado por Alejandro, que tú conoces, Alejandro Römer, y que invitamos a niños también a que se inspiren y se motiven. Por ejemplo, TED, con esto te lo digo. Vas a TED y si tienes menos de 18 años no puedes entrar. Digo, está bien que no puedas beber o fumar si no tienes 21 años. Pero pensar. Pero it's illegal to think, es ilegal pensar. Entonces, sí, tenemos ese. Y el último, pues, es este gran debate. ¿Te acuerdas el de Dawkins contra Chopra? Sí, como no. 14 millones de seguidores. Hubo 14 millones de seguidores. ¡Guau! Pues mira, yo le recomendaría mucho a todas las personas que nos están viendo que consulten y vean la Ciudad de las Ideas. ¿Dónde se puede ver lo que hay y sucede? Todos los videos, todos los programas, uno www.ciudalasias.com. Pueden bajar también la aplicación para ver lo que pasó este año. Y en Canal 40 y en Canal 13 a través de Enel Ring, los viernes a la 1 de la mañana en nuestra barra de opinión, pueden ver todos los programas de la Ciudad de las Ideas porque las Ideas son para todos. Y ahora en México también ya va a tener su canal de las horas y ideas. Estupendo. La última pregunta, ¿qué prefieres? ¿Un punto y seguido o un punto y aparte? Un punto suspensivo. Muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.